5. Los proyectos extras y los hobbies son importantes El trabajo que haces mientras procrastinas debería ser el trabajo que hagas el resto de tu vida. Jessica Hische Practica la procrastinación productiva. Algo que he aprendido en mi corta carrera es que los proyectos extras son los que realmente despegan. Por estos proyectos me refiero a lo que haces solo por pasar el rato. Cosas que solo son un juego. Esas son las cosas buenas. Es ahí donde sucede la magia. Creo que es bueno tener varios proyectos al mismo tiempo para que puedas rebotarlos. Cuando te canses de un proyecto, ponle atención a otro y cuando ese te canse, regresa al que dejaste pendiente. Practica la procrastinación productiva. Mira por la ventana. Pasea por las calles. Sal a la calle. Come un sándwich. Date el tiempo para aburrirte. Una vez, un compañero de trabajo me dijo, cuando estoy ocupado me vuelvo estúpido. Verdad absoluta. La gente creativa necesita tiempo para sentarse a no hacer nada. Yo tengo algunas de mis mejores ideas cuando estoy aburrido. Por eso nunca llevo mis camisas a la lavandería. Me encanta planchar. Es tan aburrido que siempre me surgen buenas ideas. Si estás bloqueado, lava los platos. Toma una larga caminata. Mira fijamente una mancha en la pared. Como dice la artista Mayra Kalman, evitar el trabajo es la mejor forma de concentrarme. Date tiempo para pasar el rato. Para perderte. Nunca sabes a dónde puedes llegar. No desperdicies nada de ti mismo. Si tienes dos o tres verdaderas pasiones, no creas que tienes que escoger alguna. No las deseches. Quédate con todo lo que te apasiona. Esto es algo que aprendí del guionista Steve Tollimson. No puedes unir los puntos mirando al frente. Solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Steve Jobs. Tollimson sugiere que, si te atraen varias cosas, sigas invirtiendo tiempo en ellas. Deja que interactúen. Que hablen entre ellas. Algo surgirá de eso. La verdad es que puedes olvidarte de una o dos de tus pasiones. Pero después de un tiempo, empezarás a sentir que algo te falta. Pasé mi juventud obsesionado con escribir canciones y con tocar en bandas, pero después decidí que debía concentrarme en escribir. Así que pasé media década sin tocar música. El sentimiento de vacío creció cada vez más. Hace más o menos un año empecé a tocar de nuevo. Ahora empiezo a sentirme completo. Y lo más genial es que, en vez de que la música me reste capacidad para escribir, la está mejorando. Puedo sentir que mi sinapsis mental se está volviendo loca con nuevas conexiones. Casi la mitad de la gente con quien trabajo es músico. Lo cual es muy común en Austin, Texas. Y no todos son creativos. Algunos son ejecutivos de cuenta, desarrolladores y demás. Pero todos dicen lo mismo. La música alimenta tu trabajo. También es importante tener un hobby. Algo creativo que es solo para ti. No tratas de ganar dinero ni volverte famoso por hacerlo. Lo haces porque te hace feliz. Un hobby es algo que da pero no quita. Mi arte es para que el mundo lo vea. Mi música es solo para mí y mis amigos. Nos juntamos cada domingo y hacemos ruido durante un par de horas. Sin presión, sin planes. Es regenerativo. Casi como ir a la iglesia. No dejes ir ni una parte de ti. No te preocupes por la visión completa y unificada de tu trabajo. No te preocupes por la unidad. Lo que unifica tu trabajo es el hecho de que es tuyo. Algún día mirarás atrás y todo tendrá sentido. No te preocupes por la visión. No te preocupes por la visión.